Aún tengo muy fresco en la memoria la visita que hice en el viaje a Nueva York hace un año, más o menos, cuando estuve yo buscando ese escenario. Ese cuadro es de una foto que tenemos de la construcción del edificio Rockefeller en Nueva York. Y la verdad es que le tengo mucho cariño porque parece simplemente una foto en plan postureo de los años 30, pero representa muchas cosas. Esta foto, por ejemplo, es de la época del año 32 concreto, de la época de la Gran Depresión. La Depresión fue el 29 cuando hubo el crash de la bolsa de Nueva York y por consiguiente los mercados cayeron en picado en una época que todo era muy incipiente, todo muy sensible aún. No teníamos los mercados desarrollados como hoy. Pero él construido aún así, después de todo aquello, ya que cada uno supo manejar a su manera los recursos que tenían, pues este mega edificio, que de hecho yo también confundí, como mucha gente, con el Empire State Building, que es un edificio también emblemático. Yo me acuerdo del Empire State Building de cuando yo estudiaba inglés, que decían de Let's visit the Empire State Building. Es que me acuerdo de aquello. Pero esto se quedó muy emblemático porque habla realmente de la construcción de algo, aunque hayan dificultades. Mira a esos trabajadores. Enséñalo una vez más, Vale. Mira, ¿qué hay de equipos de seguridad? No hay nada. Era, vamos... Con emoción. Con emoción. Era una cosa con el recurso que había. Y es con el recurso que teníamos, con un móvil, con un cabreo de la Virgen, después de haber perdido un día casi entero de trabajo por una señora que me pide ir a visitar un piso a más de 120 kilómetros de mi oficina, que resulta que pierdo todo el día porque ella no ha leído la descripción y visto las fotos que teníamos del piso. Era un piso que era un duplex y cuando llegamos ahí la señora... Uy, 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 hijo, es que no puedo... Ya voy a contarles la historia, ¿no? Es que no puedo con escaleras. Yo solo vi la foto de la cocina. Una cocina preciosa, pero este piso no puede ser. Aquí ya era la dificultad de un momento que yo no podría ni siquiera estar considerando salir de la oficina con tanto trabajo que había. Y parece muy... Una comparación un poco absurda, ¿no? Pero yo sí, con Vane, precisamente lado a lado, hemos empezado tras una gran crisis. Curiosamente, la crisis de 2008 fue la crisis que dejó, vamos, un rastro hasta hoy en el año 2024, fecha que grabamos aquí en el mes de mayo de 24, a finales de mayo. Y, sin embargo, nosotros empezamos nuestra jornada inmobiliaria en el año 2011. Ya llevamos ya, por lo tanto, todos esos 13 años trabajando y pasando por muchas cosas ya. Justo unos años después, al igual que la foto, unos años después de la gran crisis. ¿Qué hay de comparación con esta jornada que hago yo, de manera muy humilde? Pues la dificultad de esta gente de seguir adelante con sus trabajos, que por lo que yo he leído con respecto a eso y demás, habían ahí obreros que eran médicos, que eran dentistas, que eran abogados, que se quedaron sin empleo y que se buscaron la vida. Y me lo tomo muy a pecho eso, porque la verdad es que yo también tengo toda esta jornada. Bueno, Vane y yo. Y con esta jornada se construyó algo. Y por eso estoy contando eso ahora a ti, que eres suscriptor, que eres también a veces miembro del canal, o tú que acabas de llegar en el canal. Nuestra construcción está aquí, Vane. Enseñamos eso un segundín. Hemos recibido el reconocimiento de parte de YouTube. Mira qué guay la placa. Tengo muchísima ilusión de haber abierto esta caja. Luego haremos ahí, enseñaremos el vídeo que hicimos abriendo la caja con Chloe y con todo. Pero es que me da, vamos, tengo mucha ilusión, me da una alegría, una satisfacción tremenda. Porque, ¿cómo puede ser? Te ves por el espejo. ¿Me ves por el espejo? Sí. ¿Cómo puede ser que dos, vamos, Vane, con toda la familia aquí en España, pero sin apenas venir aquí, de no ser por vacaciones, entrar, volver al país, ya con su novio, su marido, ya casi casi, ¿no? En la época, para empezar una jornada inmobiliaria. Es que nos da una ilusión tremenda. Y hecha esta introducción, nosotros hoy tenemos ilusión con todo lo que nos entra de inmuebles. La gente me pregunta, ¿pero cómo puedes vender esta ruina? Pues te digo, porque es mi negocio, porque es mi labor, porque me encanta hacerlo. Y solo hago una cosa, vender. Y hoy te voy a vender un piso, pero un piso difícil, un piso que es anticrisis por el precio. Pero también es verdad que tiene lo suyo, es una quinta planta, no tiene ascensor, pero no cuelges, o sea, no pases la hora de vídeo ahí en tu móvil o en tu tele. Espera hasta ver por qué es. En este momento que estamos ya de más, yo diría, de un poco más de situación, con todo lo que hemos pasado, pandemia, guerra en Ucrania, todo lo que está pasando en los mercados, un momento muy caliente, yo diría, del mercado, que se está vendiendo todo. Ya no quedan productos, hay un montón de compañeros por ahí en redes sociales, y tal que comentan esto, porque lo están sintiendo en la carne, en la piel, que no encuentran productos más para comprar. ¿Por qué? Pues porque mucha gente está comprando ahora mismo y ya no quedan muchos hoyos. Bueno, si puedo, a lo mejor, comprar algo, pero no puedo permitirme algo muy caro y quiero algo decente, este piso. Este piso es un quinto sin ascensor en Langreo, en el Consejo de Langreo, precisamente en la Felguera. Ahí tenemos una barriada, que es la barriada que conocemos como la barriada de Pénjamo. Bueno, las regueras, según eres de la zona. Y que ahí es donde suena haber algunos inmuebles que muchas veces son grandes y son baratos o son pequeños y son muy baratos, y este anda en el intermedio, así, así. Yo lo veo bien para todo lo que hemos tenido hasta hoy, pero pienso yo, me parece que es una opción para quien no puede permitirse algo más caro, para quien necesita una vivienda ya, para quien necesita una vivienda ya y va a pedir un crédito, y el crédito no va a ser hipotecario, pero un crédito personal pequeño y te lo dan y sale económico, o incluso para uno que quiera invertir, tiene unos ahorrillos, quiere comprar algo para poner en alquiler, y además alquiler económico, barato, de esos que atiende a un montón de gente. Así que te voy a enseñar hoy un piso en Langreo, en el Consejo de Langreo, que está a poquísimos kilómetros de lo que es Oviedo, capital de aquí, de la provincia, capital de Asturias, de Gijón, por ejemplo, o mismamente, de aquí de Puebla de Cielos, donde estamos nosotros, anda que mucha gente hace cosas por aquí, o yo qué sé, si a lo mejor lo mío es pasar vacaciones en Ñanes, pues también, no tenemos tanta distancia, por ejemplo, para ir a la zona del oriente, que es muy cotizada en esta época del año que estamos dentro de la hora. Un piso económico, un piso que no tiene ascensor, es una quinta planta, pero te voy a enseñar algo realmente económico, pero, ojo, por debajo de los 20.000 euros, que yo no suelo, no suelo, y lo sabe vale perfectamente, decir el precio, que ya me va a reír, ella nada más que empiece ahí la apertura del vídeo. Pero es que es verdad, este piso tiene que venderse por esos números, y ahora que está en un precio razonable, pues que ya lo verás ahí en el título de este vídeo, pues merece la pena hacer este vídeo. Entonces, hoy, de una manera muy diferente, porque estoy entre estornudos y estornudos ahí grabando este vídeo, de verdad, que ya voy yo, ¿dónde tengo yo los pañuelos? Mira, ya lo tengo ahora, me voy a quedar, voy a empezar a estornudar, tengo que parar un momento. Pero bueno, te voy a enseñar este piso ahora, de una manera diferente. No tuve la ocasión, cuando yo fui a visitar este piso, de ir con Vane, estamos desbordados de trabajo estos días, la culpa es de Vane. Si no te gusta este formato de hoy, te prometo que será el último. Pero hoy voy a coger aquí mi móvil y te voy a enseñar desde mi móvil, vas a ver conmigo, este piso que me parece interesante, ya lo tengo preparado justo después de la apertura, ahí en el Consejo del Angreo, en la zona de La Felguera. Ven conmigo. Vale, Manny, venga, se lo voy a decir, espera. Hacemos una cosa, ¿ya está? Sí, ya está. Jolín, avísame. Pues rápida. Pues rapidita, mira, vamos a hacer una cosa. Antes de enseñarte esto, te pido ya, no que nos dejes solo el like aquí, porque ya vemos que la cosa funciona en el YouTube, pero que también nos eches un cable en redes sociales, que a lo mejor prefieres tú utilizar con más frecuencia, como en Instagram, que nuestro Instagram ahora tiene un nombre nuevo, ahora es realtor.spain, te lo dejo ahí para que lo veas, o también nuestro TikTok o Facebook mismamente. Te pido que nos acompañes ahí también, porque los contenidos muchas veces son diferentes. Aquí ponemos esos vídeos que son como más, digamos, más comerciales. Luego los miembros del canal sí que tienen aquí un montón de ventajas. Tú que eres miembro, ya sabes que entregamos un montón de contenido diferente y además hay más cosas por venir, que estamos todavía trabajando algunas de las cocinas, como nuestra plataforma propia que vamos a trabajar de valoraciones, etc. Y esas redes sociales tienen otro perfil, que a lo mejor es una cosa más dinámica, el TikTok, que estás ahí, y pim, pam, para arriba y tal, y que te interesa más. Pues acompáñanos ahí también, ¿de acuerdo? Empezamos con este vídeo entonces, Mare? Venga, vamos allá. Vamos a empezar. Entonces, mira, este edificio tiene una cosa muy particular. Es que en este edificio encontramos una situación donde la entrada, aunque tú entres y piensas que estás en la planta baja, en realidad ya estás en la primera planta, porque para abajo tienes el bajo, pero es porque tiene una altura diferente. Está en cuesta y lo que sería la planta baja, en realidad es casi como un sótano, es súper curioso, con lo cual disminuimos un poco. No es exactamente una quinta planta, pero sino más bien una cuarta planta por la cantidad de escaleras que subes. Las escaleras, bueno, típico, ¿no? Altura más o menos estándar, son edificios construidos de los tiempos de Franco. Hay dos opciones solamente de, o sea, dos vecinos solamente por planta y la opción que tenemos es esta que estamos entrando ahora. Nada más pasar por la puerta encontramos lo que sería a nuestra derecha, la cocina. Es una cocina que, según lo que enseñamos ahí, aunque dejar un poco trasteada la cosa, yo grabé exactamente como estaba, es una cocina que se ve interesante porque no se ve destrozada. El alicatado se ve bien, las ventanas de la cocina, eso sí, ahí había que tocar porque son ventanas de madera, pero tengo altura con referencia al edificio de enfrente y aunque tengo un edificio de enfrente, la verdad es que tengo privacidad. Las ventanas, ya ves, son madera, están en mal estado, hay que arreglar eso, pero no hay tanta inversión. La parte exterior de este edificio es muy curiosa porque estamos hablando de tener ahí una barriada, que tiene edificios todos iguales, pero que tenemos distancia entre los pisos, con lo cual tenemos más privacidad. Eso está muy bien. El tejado del edificio de enfrente es semejante al nuestro, está en buen estado. Estamos en quinta planta, voy a enseñar el techo algunas veces y en esta quinta planta que estamos, la verdad es que no hay ninguna avería, ninguna historia. Luego los armarios, bueno, son lo que son y los suelos están, son gris cerámico y están en muy buen estado. Yo he buscado por todas partes algún suelo picado, alguna historia así y no he visto nada más. La zona que es zona común también no está mal. La puerta, es una puerta que no es precisamente las de seguridad, pero es una puerta que está en buen estado. Yo cambiaría, eso sí. Y nada más pasar por la puerta, si a la derecha tengo la cocina, a la izquierda tengo el salón. Tiene esos típicos arcos que se ve aquí a nuestra derecha y que son esos arcos que la verdad que dan una sensación como de espacio más recogido. Antiguamente se hacía mucho eso para poder controlar el tema de la calefacción. Mira, los techos están súper bien, además este techo está genial y más allá de esto tenemos lo que sería la anchura de nuestro salón. Ojo, las ventanas de salón lo mismo, son ventanas de madera y hay que cambiar. Pero entre ancho y largo este salón para el tamaño del piso que es no está en mal estado. Yo lo veo bien, Mari, ¿y tú? Sí, muy bien. Sí, ¿no? La verdad es que también veo bien. Entonces es una cosa que sí que merece la pena considerar. Otra cosa, la orientación es bastante buena también porque tenemos este y oeste, con lo cual tenemos buena condición de luz. Abonzamos en el pasillo, encontramos las dos habitaciones, el baño y la tercera habitación. Este piso es de tres habitaciones, tres y ahí básicamente encontramos lo que sería, vamos a hacer una cosa, vamos a pasar primero a esta habitación, ¿no? Que fue lo que al final decidimos hacer, que es la habitación con este tono de morado que la verdad es que la gente tiene que tener un gusto muy especial para pintar una habitación entera con una pared así. Yo no diría una pared sola, pero las cuatro paredes lo veo más complicado. Y eso sí, luminosa, se ve súper luminosa. Miren la cantidad de luz que entra por esta ventana, la verdad es que no está nada mal. Esa es una cosa que llama mucho la atención, que tenemos luminosidad a tope, pero a tope, 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 es una cosa muy interesante. Los suelos también están súper bien, el hecho de tener buenos suelos es algo que te hace ahorrar si quieres poner una tarima encima porque no hay que tocar en nada. Y con el intento con esta habitación, mira, ahí vemos un poquitín más de nuestro rellano, o sea, vemos ahí la zona de distribución, no hay tanto pasillo y justo aquí tenemos, cerramos la puerta un momento del baño y la habitación ya con el color granate, el color, bueno, en realidad, el color que si te gusta, pues te vas, vas a estar ahí encantado de la vida. Si no te gusta, pues te va a costar algunas capas de pintura, sobre todo blanca, para cubrir eso, también es verdad. Bueno, una habitación como más estándar, se ven un poco pequeñas porque estamos hablando que hay tres habitaciones en un piso de unos 60 metros cuadrados, más o menos, entonces no hay manera de tener habitaciones de 14, 15 metros cuadrados que son bestiales. Y justo enfrente, bueno, ahí tenemos un poco más de lo que sería la distribución, la luminosidad, que es un punto muy importante, pegada a ella, tenemos nuestro baño, el baño no tiene nada de especial, eso sí, el alicatado está en buen estado, tenemos la única avería que podría tener ahí en el baño, en una esquinita, que se apreció ahora, que se aprecia ahora mismo, y tenemos aquí algo que picaron, que debería de ser en su momento, pues el bidet, o yo creo que sería más bien el bidet, y que lo han sacado de ahí, la razón, pues no lo sé, la verdad es que es todo muy raro cuando son esos inmuebles que pertenecen a entidades financieras, eso sí, aquí tenemos ventanas de aluminio, fíjate, interesante, ¿no? Tener una ventana de aluminio, ayuda mogollón, y además, con la persiana también, que está, la verdad es que, una persiana trabada, como ves, debería de estar en buen estado, pero está trabada, yo cuando fui a probar, pues ya me sorprendió, porque sí que me habían dicho que eso subía, algún otro compañero que estuvo ahí, yo pregunté cómo estaba, y igual eso por algún momento se trabó, mira, estoy yo ahí, grabando una vez más en el espejo, pues ahí aparezco solo, ¿no? Así que si el vídeo está mal, el desastre es culpa mía, no es de Vanny, Vanny no tiene la culpa de eso, ¿oíste? Bueno, pasamos a la habitación, ahora en esta habitación, encontramos aquí, un espacio muy, muy reducido, que curiosamente, tiene un revestimiento, mira, los techos antes, para que veamos un poco cómo está, no hay averías, no hay averías de tejado que se pueda ver ahí, una filtración de agua, la verdad es que se ve bastante bien, pero lo curioso es, este revestimiento que pusieron ahí, es una cosa súper rara, porque además, tiene como una toma de salida de agua, yo que sé, va a pasar cualquier cosa, por un lado, cuando fui a mirar, parecía como los tubos corrugados de lejos, luego me acerqué y no, era como de agua, es una cosa extraña, bueno, un poco más de la parte exterior y en este piso, lo que sí tenemos es, en esta habitación, una posibilidad de tenerla como despacho, como, yo que sé, si no tengo, a lo mejor un trastero, pues tener ahí, una especie de despensa o una especie de almacén privativo. Bueno, nuestro pasillo, una vez más, súper importante, en esas plantas, quintas plantas, sin ascensor, en edificios, donde el propietario es una entidad financiera, es muy importante que tengamos este tipo de visibilidad, este tipo de verificación de las condiciones que tenemos en los techos, para saber si no hay ninguna avería que habría que reclamar a la comunidad. Bueno, nuestra cocina, eso sí, veo la vitrocerámica, volví a la cocina una vez más porque quería mirar unos detalles. La vitrocerámica está bien, quería mirar también cómo estaba por dentro y vi que los armarios, tanto este que enseñamos ahora, que en cuanto a los demás al lado, están en buen estado. El horno, que muchas veces abrimos ahí con miedo a que nos salte el bicho, pues el horno, la verdad, me sorprendió, parece sucio, pero sucio de parado, de no usar. Sí que se ve en buen estado los electrodomésticos, otra cosa es que funcione, ya que la luz está dada de baja, así como el agua. Entonces eso es algo que hay que hacer. Luego, los armarios por aquí también, ahí ya se ve igual un poquitín más la formica levantada por la esquina izquierda, pero en líneas generales en buen estado. He visto que había una puerta, esta por ejemplo, que es la puerta que está como desalineada, pero bueno, ahí se puede por lo menos, si está desalineada, arreglar. Las tuberías veo súper bien, mira, hay PVC, se ve que las instalaciones están bien, hay cobre, con lo cual, se ve que fontanería al parecer no tiene ninguna pinta de que haya que hacer nada. Este piso no tiene calefacción de gas ciudad, lo que tiene es pues la estructura para poner la calefacción eléctrica y el agua caliente va por butano, que luego lo mejor, lo más aconsejable en una reforma es cambiar exactamente este quemador, este calentador de gas butano y poner eléctrico. Rodri, que me gusta el gas, que no me da más y que a lo mejor es más económico. Vale, venga, pues ahí tienes la estructura, pero esta seguramente es una calderina que hay que quitar. En fin, yo cambiaría fijo. Es decir, esta propiedad es una propiedad que para mi punto de vista es algo que no suelo tener más, antiguamente sí, hace unos años, solía tener muchísimos inmuebles que nosotros cuando enseñábamos eran de precios, incluso por debajo, de salida, por debajo de este, pero las cosas han cambiado y no hay tendencia por lo que nosotros estamos notando ahora mismo. Es mi opinión, es mi formación, las informaciones que tengo y mi formación profesional me permite analizar de esta manera. No hay ninguna tendencia o indicadores que nos enseñe que las cosas tiendan a bajar de precio ahora mismo, sino todo lo contrario. ¿Te das cuenta cuando vas al super que los precios no bajan? ¿Te das cuenta que el combustible no baja? ¿Te das cuenta que hasta la mano de obra para hacer una reparación tonta te están cobrando un poco más? Porque todo eso ha subido de precio y llegó el momento en que eso empieza a repercutir en el mercado financiero de tal manera donde tengo crédito, tengo todo, pero ahora los inmuebles están más caros porque, pues por eñas razones, a lo mejor, estamos hablando de que la comunidad del edificio subió, que por cierto, ahí debe de rondar, tengo que mirarlo con detenimiento porque no nos han contestado hasta la fecha los de la comunidad y al parecer, un vecino comentaba que pagamos sobre 30 euros, pero eso hace ya dos o tres años, con lo cual, déjame enterarme un poco más, más allá de esto, es una comunidad que tienes básicamente 10 vecinos ahí porque son 5 plantas, 2 por planta y que cualquier cosa que hay ahí, pues se paga menos porque no hay ascensor, pero hay que repercutir después cualquier reparación, para eso tiene que tener ahí un seguro de la comunidad que normalmente suelen tener. No pudimos saber esta información aún, pero es muy típico que estas comunidades no lo tengan y cuando lo tienen tampoco repercute mucho porque suele ser barato. Así que mira, vale, hemos hablado hasta ahora sin estornudar y empieza a picar la nariz otra vez y tu garganta. Llevamos una racha, mira, de verdad, una racha esta semana que yo no sé ni cómo estamos trabajando hoy grabando en un sábado para ti, así que... Madre mía, la pobre, madre mía, lo de Chloe es lo que más duele, la verdad, así que mira, estamos aquí grabando un sábado, de verdad, a ver si puedes enseñar, vale, mira la hora que es, son las 4.20 de la tarde, así que sinceramente, es algo que te pido porque nos ayuda, si no, no te pediría. Déjanos un like, suscríbete al canal y activa las notificaciones, es importante porque si no, YouTube no va a saber que te interesa tanto nuestro contenido y no te va a entregar todo y siempre te entrega. Y si eres miembro del canal, ya sabes que además de esto, solimos poner ahí los otros vídeos, como por ejemplo los detalles del inmueble, los vídeos de además, de los, bueno, tú que no eres, hay un miembro del canal, siempre tienes este vídeo y siempre tienes el vídeo de un minuto. Y si eres miembro, el vídeo de los detalles, los avances, que te avisamos antes lo que vamos a poner en el canal, hay cosas que a veces no se puede hacer avances, este piso en concreto no se pudo hacer, así que te pido disculpas porque fue una circunstancia muy especial, estábamos con problemas de llaves, vinieron en un día concreto para cambiar las llaves, cuando vinieron a hacerlo, pues aprovechamos para grabar ya este vídeo, para ponerlo lo más rápido posible aquí en el canal. Pero, hay condiciones especiales cuanto a negociaciones en épocas específicas, esta entidad va a tener ahí unas condiciones también de negociación que puede que te interese y si eres miembro del canal, que te cuesta el equivalente a invitarnos a un cafetín, ya te dije yo, para saber esas oportunidades, puedes ahorrar a lo mejor un par de miles de euros ahí, bueno, quien dice un par, dice algunos cuantos más, en la compra de un inmueble como este, así que, otra oportunidad más, zona de las cuencas mineras de aquí de Asturias, un entorno que para nosotros somos muy agradecidos de este entorno, somos muy, la verdad es que, la gratitud que tenemos es tremenda, porque fue allí donde en 2011 empezamos con todo, ¿verdad, Manny? Sí. Te gusta trabajar ahí, ¿no? Mucho. Pues, ya ves, sabemos que el resultado de todo esto que estamos aquí hoy es parte, en parte, tú que nos acompañas y en otra gran parte el esfuerzo y el sudor que hemos tenido en estos últimos tiempos haciendo todo este trabajo, así que, una vez más, si quieres concertar la visita, Centralita, 985-089-901, ya sabes que la Centralita va de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, ojo, tu visita puede ser de domingo a domingo, pero eso sí, para concertarla, las chicas están de lunes a viernes para contestar a tu llamada, ¿de acuerdo? Y si a lo mejor la idea es hacer lo que sería una, yo qué sé, salir de dudas, una preguntina rápida, alguna cosa así, WhatsApp Business, 684-644-598, es mandarles un mensaje, en el momento que esté por oficina, pues te va a contestar y si es el caso también, incluso concertar la visita, así que, otra oportunidad más, ya sabes que estamos todas las semanas poniendo cosas nuevas en el canal, llevamos ahí ya un par de años haciéndolo y la verdad es que hoy como una vez más súper agradecidos y como el canal más grande en YouTube hasta en esta fecha en este país, en España, pues no puedo agradecer más, sino pedirte una vez más que no pierdas más tiempo y llámanos ahora mismo.